¡Ha sido verificado! Todos los que se encuentran hoy aquí, están por disfrutar al límite. Pidan sus botellas y prepárense para el juego. Aquí está la que te aturde, la cari recargada. El primer juego es luz roja y luz verde. Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. ¡Es hora de comenzar el juego! ¡Jugaremos! ¡Muévete luz verde! ¡Jugaremos! ¡Muévete luz verde! ¡Jugaremos! ¡Muévete luz verde! ¡Jugaremos! ¡Muévete luz! 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 No, 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 we know we've all been through kindergarten, people, so we know what a red light and the green light is, so when I say red light, stop, I'm back, get out, green light, now when the strobe light hits, I want you to move like this, now when the strobe light hits, I want you to move like this, hit the strobe, 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 green light Yeah, just like that, perfect. I'm just funny, I'm feeling into the groove, keep it looped there. Let's go. Red light. Red light. Green light. Red light. Go. Red light. Gracias por ver el video.